Hola a todos, soy Katkenplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingToon 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo... La Navidad ha llegado a MyTakingToon 2. Son días de paz y felicidad para el Gatitotón y es el momento en el que el Gatitotón iluminará su casa navideña como cada año, dando un mensaje de espíritu navideño, la casita del Gatotón. ¡Quedará iluminada! ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡Te voy a no! ¡Te voy a no! ¡Te voy a no! ¡No quiero te voy a no! ¡Qué asco! ¡Que más me huele de viento! Hola amigos, soy el Gatotón y ya es Navidad. Esa época que nos gusta tanto a los niños como a los gatitos. Esa época de felicidad y de espíritu navideño para todos. Como veis, estoy aquí, muy feliz, junto a mis mascotas. Y vamos a celebrar el espíritu navideño. Y para ello vamos a encender las luces de Navidad en la casa de MyTakingToon. ¡Este año quiero enseñaros el árbol de Navidad que he preparado para todos vosotros! ¡Me convertiré en el gatito mago! ¡Iluminará la casa de MyTakingToon con un árbol navideño espectacular! ¡Esto va a ser guapísimo! ¡Con las palabras mágicas del gato mago haré que la casa de MyTakingToon se ilumine! ¡Venga! ¡Vámonos a ello! ¡Vámonos! ¡Abra carabra! ¡Pata de cabra! ¡La casa del gatito Tom quedará iluminada! ¡Guau! ¡Qué bonito es el árbol de Navidad! ¡Cómo ilumina la casa! ¡Esto es fantástico, Daisy! ¡Qué árbol tan bonito! ¡Qué bonito es el árbol! ¡Fíjanos cómo ilumina! ¡Esto es guapísimo! ¡Qué guapa ha quedado mi casa! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Estoy contentísimo! Y dice la leyenda que cuando un árbol de Navidad está iluminado, es momento de pedir un deseo para todos. ¡Y yo quiero pedir para todos vosotros mucha salud, muchas bendiciones y que tengáis una feliz Navidad! ¡Y ahora sí! ¡Es momento de irse a la cama! ¡Hemos dejado la casa de MyTakingToon totalmente iluminada! ¡Es hora de descansar, niños! ¡Hay que disfrutar de la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A descansar! ¡A descansar! ¡Y feliz Navidad para todos! ¡Que tengáis todos una feliz desfiesta! ¡ 탁 que la navidad!odos! ¡OK! ¡A descansar! ¡Oh! ¡A descansar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video!